¡Suscríbete! 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 Como agradecerle al Señor por esta hermosa bendición ha dejado con mucho amor Es nuestro pueblo de tradición Mi patrón es San Javier Y estoy agradecido Porque gracias a su poder Este pueblo está bendecido ¡Claro! Cómo agradecerle al Señor Por esta hermosa bendición Ha dejado con mucho amor En nuestro pueblo de tradición Mi patrón es San Javier Y estoy agradecido Porque gracias a su poder Este pueblo está bendecido Esta canción Para misioneros sin fronteras ¡Allá en Cañazas! Su quebra del Corozal Río Cañaza, Río Corita Un lugar muy especial Es la parroquia bendita Lo Valle lo conocemos Alto y Bala y Campana La Huaca, San Marcelo San José y Cerro Plata Ahora, Arielito Santos Elvis Martínez El maíz de la tierra llorada El común San Juan de Dios El picador y tierra cortada Son tierra querida por nuestro patrón ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Bellanano y Moreno! ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! Yay, ay, 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 ay! Siempre te voy a querer, que serás bendecida, por el señor San Francisco Javier. Ay, callesas mi vida, siempre te voy a querer, porque serás bendecida, por el señor San Francisco Javier. Eddie Rodríguez, y Dier Batista. Ay, sabrónico Javier, siempre te voy a querer. Ay, sabrónico Javier, siempre te voy a querer. Ay, goza los cales González, el hijo de papá. Ay, el sentimiento te canta. Ay, es la purísima. Ay, el sentimiento te canta. Oye, Fidel de la Cruz, aquí está tu sentimiento. Ay, el sentimiento te canta. Jerez Estudios Oh, 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 oh Yes, I'll just chill you in Ay, el sentimiento te canta. Me toque este sillo todo. Ay, me lo he raro propel, siempre tu como estilo Fashion the Flan Gracias.